Esta noche es la Feria Económica, donde cada uno de los alumnos ha expuesto las diferentes normativas económicas que hay en Bolivia. Ustedes han podido escuchar de qué manera favorable o negativamente influye a nuestra economía boliviana. ¿Cómo lleva el nombre Dakar? Algunos no saben también por qué lleva el nombre. Es Dakar, la capital de Senegal al occidente de África. Y esto surgió porque un piloto francés se perdió durante cuatro días en el desierto de Mauritania. Y que una organización dijo, bueno, vamos a hacerlo cada año. Se enrique sobre la ley forestal de 1996. Que bueno, esta ley, su objetivo es cuidar los bosques ambientales y las tierras forestales. Y está fiscalizado por la institución ABT. Como marco principal, les expliqué dónde estaba ubicado el Tivnis, qué era el Tivnis o qué es lo que es. También las leyes que salieron en contra y a favor del Tivnis. ¡Suscríbete al canal!